Cuando está muerto, no podemos hacer nada por él. Lo que sí podemos es encontrar a Raúl. ¿Por qué la quieres a ella ahora? No te preocupes, no lo haces. Cristian, está aquí, va a matarla. Me va a querer acabar con todos nosotros. Y que estima por lo que hicimos en llegar. Aquí está todo. Te lo pierdes. Nunca te fiel de tu enemigo. Nosotros vienes para detrás de la muerte a Alejandro y la desaparición de Raúl. Me llamó justo cuando ibas a matar a Paul. Como le hayas matado, te arrepentirás. No me hables como si fue una asesina porque tú eres tan asesina. No me has matado, no puede ser. No has sido tú. No me has sido todo. Usted nos ha acabado de llorar entre nosotros. Nadie puede saber más. ¿Nadie? ¿Por qué no sabes esto? ¿Por qué te ayudas de nosotros? Tú no tenías nada que ver. ¿Te acuerdas de mi hermano? He a mi hermano y vosotros la mataste. No, te equivoca. Me la has suicidado. No, te equivoca. No, te equivoca. Carlos, 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 yo no puedo con esta presión, matamos a alguien, tenemos que llamar a la policía, tranquilo. Mira, tú te callas que eres la menos indicada para hablar, Alejandro te ha defendido pero eso no ha muerto por culpa tuya, la muerte de Sombra ha sido culpa tuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Vi... ¿Julia? ¿Julia qué pasa? Está horrible, tienes que ayudarme. Yo tuve la culpa de todo. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Julia, ¿dónde estás? Yo tuve la culpa de todo. Julia, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo que...? ¿De qué haces...? ¿Julia? ¿Pero qué pasa? A ver, Julia, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Por favor. ¡Julia! 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 ¡Julia, por favor, contesta! ¡Julia, qué pasa, por favor! ¡Julia! Eso ya da igual. Porque lo que no sabes es que ella no murió y os hará pagar por lo que hicisteis y por lo que no hicisteis. ¡Julia! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ya te lo he explicado, no te preocupes. Pero date prisa que tenemos que llegar a la hora del hospital. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, ya me llaman. ¿Dónde estás? Para que se tuve el hospital. Porque sabe que se tuve el hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!